En un castillo, en primer lugar, vivieron dentro del castellón, donde aproximadamente había unas 60 o 70 viviendas, pero más adelante descenderán a la parroquia de San Martín para establecer su propia judería. En la actualidad se denomina Barre Nuevo, que es como fue bautizado en el mes de octubre de 1492. Es uno de los patrimonios más ricos conservados en todas las juderías aragonesas y yo creo que debería ser una de las candidatas a la red de juderías españolas, porque en la calle Barrio Verde número 24, hace ya 10 años, se descubrieron dos fabulosas columnas de grandísima envergadura que, tras llevar a cabo sucesivas excavaciones a través de la fundación, un castillo ya románico, hemos conseguido exhumar lo que fue el patio del estudio y el patio de acceso. Es un complejo de no grandes dimensiones, en torno a 12 metros por 11, donde se incluía un columbario, la escuela de los mocetes, porque la enseñanza infantil era obligatoria, el horno o el baño. Esta sinagoga también sucederá con biel, y hasta que se erige el edificio renacentista por parte del arzobispo del Frao, del nuevo concejo, seguirá siendo utilizada como sinoga del pueblo actualmente concejo. Hay unas toponimias muy interesantes, como el puente de los judíos o el puente de la judería, por los cuales se tenía que discurrir el cortejo fúnebre para llevar a cabo la inhumación. Y es más, hay una lápida sepulcral muy antigua del año 929 que habla del justo, del anciano y del sabio Rabí Meir. ¡Gracias! ¡Gracias!